¿Qué pasa con los dos modelos? No, no. Me refiero a que ya esté aquí en ella y que se supe... Ah, ah, ah. ...que se supe. Ah, ah, ah. No saquearla. ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video